Los estudiantes del Colegio Rural San Miguel del Tigre de Yondó, Antioquia, fueron los protagonistas en esta ocasión del programa radial Paidópolis, un espacio producido por la Escuela de Educación con el apoyo de la Dirección de Comunicaciones WIS. Durante su visita a la cabina de emisoras, los niños, niñas, madres de familia y maestros grabaron sobre Se Vale Ser Diferente y Aprendamos Juntos de la Arqueología. Los que vinieron el año pasado entusiasmaron a los otros, algunos volvieron a venir del año pasado, ya están en sexto grado, y entusiasmaron a los otros que son de primaria y ya vienen dos grupos en un bus grande que apoyó la alcaldía del municipio de Yondó, lo cual también es algo valioso que ya el municipio y las alcaldías se empiezan a interesarse en esta propuesta de comunicativa Paidópolis. Hoy los saludamos desde Yondó. Paidópolis es una herramienta de lectoescritura que permite el desarrollo de habilidades en comunicación a partir de la radio en la escuela. En este 2023, aumentó de 4.000 a 9.000 niños y niñas junto a sus familias, escuchando el programa y desarrollando las guías en clase para reforzar el tema tratado en cada emisión. Esta experiencia radial va más allá de lo que se escucha cada jueves a las 7.30 y 2 de la tarde en los 670 kilohertz UISAM, la nueva radio. Los compañeros querían estudiar con ella y mi abuelo entendió que no estaba mal ser diferente al usar lentes. Ok, muy bien. Cuando pueden expresarse abiertamente, leer con propiedad, expresar sus ideas y sus opiniones, están ejerciendo la ciudadanía. Entonces, nosotros hacemos el ejercicio de lectoescritura, pero miramos un poquito más adelante hacia ese ejercicio tan importante de la expresión y la participación de los niños, niñas y adolescentes. Siempre vamos a venir a la UIS mientras nos abran las puertas, estaremos aquí. La comunidad educativa vive la experiencia Paidópolis con mucha emoción. Se destaca el gusto de los jóvenes por participar en la producción radial. Me ha parecido muy bonito, primera vez y muy chévere la experiencia con todos los niños, tanto como en la cabina y aquí toda la participación con don César, las profesoras. Este creo que fue un concurso en el salón, entonces la profe los puso a que el que mejor escribiera un cuento, la narración, entonces hubo varios, entonces la profe los escogió y tuvieron la oportunidad de venir a Cabucaramanga a la UIS. Pues se siente muy bien de venir acá a grabar, a hacer todo esto. Pues la profesora dijo que me inventaron un cuento y yo me lo inventé y ella me eligió a mí para grabar Paidópolis. El proyecto en este año incorporó nuevos municipios de Santander como Betulia, Lebrija, Río Negro, El Playón, Matanza y Pidecuesta, con algunas instituciones de orden urbano y rural quienes harán parte de la construcción de comunidades de aprendizaje Paidópolis, que en el 2024 cumplirá 20 años al aire. Paidópolis, ¿no?